Bueno, buenos días a todos, a todas. Me agradezco mucho que haya venido un poco todo lo que es la prensa de posadas para tomar conocimiento de los avances positivos que se vienen realizando a partir de fines de diciembre, cuando se produce el corte de luz en la planta de Garupá y a partir de eso se fueron generando concomitantes muchos problemas, no solamente con el tema de falta de energía, sino con la rotura que se viene produciendo en el acueducto que va desde Miguel Lanús que va desde Miguel Lanús hasta Itambehuazú. En esto, ustedes saben que hubieron muchas reuniones, en una de ellas, de esas reuniones a donde Alberto Penaglio, Tiki Marghesini, Roque Gervasoni y SAMSA firman un acuerdo donde se iban a buscar las medidas pertinentes para ver cómo se podían utilizar o reutilizar redes nuevas que está haciendo el Plan Belgrano y algunas redes anteriores que tenía Apos en su momento. Posteriormente a eso, el día martes nos reunimos con la gente de Limas, que es la responsable también de lo que es el Plan Belgrano, a donde con la empresa Rollo, Borcón y SAMSA, se presentan alternativas que tenían que ver con varias bypasses que se iban a hacer en distintos lugares para poder no solamente amorigerar los problemas de la rotura del acueducto, sino también poder utilizar las redes que ya estaban hechas sobre la Ruta 12 que había hecho el Plan Belgrano para poder llevar fundamentalmente más volumen de agua y con una forma más continua a lo que era fundamentalmente Garupá. Por eso en esta semana se terminaron de realizar esas obras que se tenían previstas con anterioridad, lo que pasa que los elementos que se utilizan no estaban todas aquí embosadas, se tuvieron que traer de Buenos Aires también. Y bueno, hizo que esto se demoraban los tiempos, pero ya está hecho. O sea, lo positivo, que no solamente eso ya está hecho, sino que se comenzó también la obra nueva que el IPRODA toma la decisión el gobernador de la provincia de la inversión del nuevo acueducto que va a reemplazar a este que tantos problemas no está teniendo. Yo lo voy a dejar al gerente general de SAMSA para que haga las explicaciones de lo que técnicamente se hizo, que era lo que en parte se había acordado, pero se duplicó, triplicó mucho lo que tiene que ver con eso. En primer lugar, muchas gracias a todos por haber venido. Gracias también al señor Bucciones, presidente del Regulador de Aguas y Cloacas de la provincia de Misiones, por la invitación. También a Miguel Oneto, que está presente en esta conferencia. Nosotros queremos presentarle a consecuencia de la introducción que hizo el doctor Bucciones sobre un plan de trabajo que venimos realizando para mejorar el servicio en la zona sur de Posadas y en Galupá y explicarle un poco también cuál es la situación actual del servicio y cómo estamos yendo adelante. Es importante destacar que en la ciudad de Posadas y en Galupá la capacidad que tiene instalada el suministro de agua potable para poder abastecer a todos los ciudadanos de ambas ciudades es totalmente el necesario y suficiente para garantizar la calidad del servicio las 24 horas del día. O sea, las inversiones que se estuvieron realizando en los últimos 20 años tanto por la empresa como por las provincias de Misiones han sido suficientes como para abastecer continuamente y no hay ningún problema estructural en el servicio. Eso es muy importante destacar porque hace años atrás esa situación no existía. Ahora bien, sí pueden haber problemas coyunturales problemas puntuales que pueden afectar la producción del servicio como ha ocurrido durante los principios de este año. Esas fallas se debieron a tres causas fundamentales. Uno es la rotura de un acueducto que abastece de agua potable desde la planta de Villa Lenús que ha construido de Liproda hasta San Isidro ese acueducto tiene unas fallas y salidas de servicio frecuentes más de las normales, fundamentalmente según lo que determinaron los técnicos que son problemas de materiales que eran ajenos a lo que se llama vicios ocultos en la construcción. Luego hay cortas de energía también bastante frecuentes en la zona sur de Posadas y en Garupá que también afectan la prestación del servicio de agua. Y como último punto, que es muy importante también es mencionar que hay usuarios que existen en sistemas desvinculados al servicio de SAMSA o sea que existen cooperativas, asociaciones vecinales que muy frecuentemente cuando tienen algún problema en el suministro de agua se conectan clandestinamente a las redes de SAMSA. Esa situación afecta en forma muy importante el servicio que presta la empresa en esa zona. Entonces, ante estas tres situaciones hay un plan de trabajo que venimos desarrollando tanto SAMSA como el gobierno de la provincia como la Nación también con un conjunto de obras para solucionar estos tres problemas. Fundamentalmente lo que les quiero mostrar es una obra que es la siguiente hay 10 puntos estratégicos en esta obra que van a llevar a la solución definitiva de estos problemas coyunturales. En primer lugar, por respecto a las roturas frecuentes del acueducto se está trabajando en la reconstrucción completa del acueducto esto es una obra que ya ha comenzado a ejecutar el IPRODA es una obra muy importante que actualmente está en ejecución en la zona del mercado central aproximadamente esta obra va a reemplazar al acueducto que va desde el mercado central hasta el A4 que es la zona que más frecuentes roturas tiene y bueno, es una obra muy importante porque va a solucionar la parte de eso. Al mismo tiempo, nosotros, SAMS ha hecho una serie de inversiones para poder abastecer a toda la zona que tenía como consecuencia la reparación de las roturas estas tenía un corte de suministro en forma alternativa a través de otros acueductos que se denomina fundamentalmente Bypass ¿eso qué significa? Nosotros hemos puesto en funcionamiento en la obra número uno un acueducto que se ha construido en la obra que lleva adelante el plan Belgrano por parte de la Nación que ya está, ahora les voy a mencionar esa obra que es muy importante pero parte de esa obra, como ya estaba terminada la pusimos en marcha, la interconectamos al sistema y ese acueducto permite ahora tener una capacidad de suministro en forma de Bypass a una parte del acueducto que va de Villa Lanús a la Ruta 12 en forma alternativa ante una falla entonces hoy por hoy cuando hay una falla en el acueducto de 500 milímetros nosotros podemos repararlos sin cortar el servicio asimismo, como segunda obra importante que también está finalizada se ha puesto en marcha un acueducto que también construyó el plan Belgrano que va por la Ruta 12 desde la zona de Villa Lanús hasta el barrio Villa Bonita ese acueducto ya se ha puesto en marcha ya se ha interconectado a toda la sección 11 de posadas que tiene ya un abastecimiento en forma diferencial a lo que tenía el sistema centralizado y ya no es afectada por estos tipos de cortes por roturas del acueducto mencionado luego tenemos otra obra muy importante que es si bien el IPRODA está construyendo esta obra del nuevo acueducto que va a ser la solución definitiva nosotros hemos readecuado algunas instalaciones que teníamos como para hacerla funcionar como un bypass a este acueducto mientras tanto mientras que se hace la obra nosotros ahora podemos reparar el acueducto que va desde la Ruta 12 hasta la 4 sin necesidad de cortar el abastecimiento esa es lo que se marca como obra número 4 y es una readecuación del sistema de abastecimiento de la empresa para estas condiciones particulares de abastecimiento luego hay una quinta obra que también está finalizada que es un abastecimiento independiente para los barrios con Maruela Este y con Maruela Oeste y algunos barrios aledaños directamente de la estación de bombeo de la R4 que anteriormente se abastecían desde la estación de bombeo de San Isidro este nuevo acueducto de 200 milímetros que hemos puesto en marcha va a permitir digamos tener un mejor abastecimiento tanto a esos dos barrios mencionados como también en la zona de San Isidro ya que va a quedar descargada digamos de la demanda de estos barrios luego hay algo muy importante también que mencionar que son las obras de energía eléctrica nosotros estuvimos reunidos gracias también a la participación del ente regulador y de la municipalidad de Posadas con la gente del EMSA para plantear la problemática en la cual ellos estaban totalmente en conocimiento que tenemos sobre algunos cortos retirados de energía eléctrica en las estaciones de bombeo bueno ante esas reuniones que hemos tenido se estableció un cronograma de atención especial para nosotros el cual siempre lo han tenido pero bueno en este caso en particular va a haber más hincapié en ese aspecto y un conjunto de obras que en primer lugar hay una nueva línea de energía eléctrica que construyó el IPRODA que alimenta a la planta potabilizadora de Garupá que esa planta potabilizadora es la que más fallas de energía eléctrica tiene en todo el servicio de agua potable a partir de ahora la puesta en marcha de esta línea fue hace creo dos semanas aproximadamente y desde la puesta en marcha de esa línea hasta el día de hoy solamente hubo un corte de energía eléctrica hubo en la planta de Garupá la cual tenía corte periódicamente entonces bueno ese es un avance muy importante y ahora se está por interconectar una nueva línea de alimentación eléctrica a la planta potabilizadora de Villaranus esta nueva alimentación es parte de la obra que está haciendo el plan Belgrano en Misiones y solamente falta hacer unos trabajos de interconexión pero la obra está finalizada y también mejorar los cortes de servicio de energía eléctrica que hay sobre la planta potabilizadora de Villaranus que era uno de los problemas también que teníamos y por último está el tema que es muy importante lo que hablábamos del abastecimiento a los asentamientos o barrios que estaban desvinculados y se conectan claramente a nuestra red ese problema puntual se debe a que si bien la capacidad que tenemos instalada en el servicio de agua potable es suficiente para abastecer a los usuarios actuales de SAMSA no existe capacidad suficiente para ampliar el servicio para los próximos años para el crecimiento vegetativo que hay o para algunos sistemas desvinculados que existen ajenos a la prestación de servicios de SAMSA entonces hace ya 5 años SAMSA hizo un plan maestro de expansión del servicio de agua potable y cloaca que fue presentado a la provincia de Misiones y luego fue presentado en la Nación luego también tuvimos reuniones con organismos multilaterales de crédito y finalmente conseguimos financiación por parte del CAF el Centro Andino de Fomento para la inversión en este tipo de obras hay que destacar este tipo de obras de gran envergadura estamos hablando de obras de miles de millones de pesos son financiadas en toda Argentina por la Nación a través de planes específicos que existen en el Enosa o en el plan Belgrano esta obra que fue aprobada en un tercio de la obra es una tercera parte de tres partes que consiste en el plan de abastecimiento asegura el crecimiento vegetativo de posar y agrupada para los próximos 20 años y aparte permite conectar a todos estos sistemas desvinculados que existen al sistema centralizado de SAMSA este primer tercio de la obra es una obra que ya tiene dos años de ejecución ya está aproximadamente en un 95% de avance es una obra que en la provincia de Misiones la gestiona el IMAS pero bueno, nosotros tenemos pleno contacto con ellos y hacemos seguimiento porque fue un proyecto nuestro esa obra consiste en una ampliación de la planta potabilizadora de Villa Lanús que actualmente tiene una capacidad de 1200 m3 por hora y se agregan 1800 m3 por hora más para los 1600 m3 por hora más lo cual va a tener una capacidad final de 2800 m3 por hora hay un acueducto nuevo que se llama Troncal Sur que tiene aproximadamente 14 kilómetros que va desde la planta de Villa Lanús hasta Santa Inés aproximadamente pasando por la estación de Don Santiago que es una de las estaciones principales de redombeo que tenemos en Anderipá y asimismo ejecutaron redes de agua potable en distintos puntos que en el plano se ve como puntos nuevos hay redes de agua potable nuevas en el barrio Santa Cruz en el barrio Porvenir, en el barrio Don Claudio Piedras Blancas, Horacio Quiroga hay algunos otros barrios más que no estaban conectados a nuestros servicios se hizo las redes nuevas y cuando entren en funcionamiento esta planta potabilizadora van a entrar directamente a funcionar con el sistema centralizado de la empresa esta obra es muy importante como les estaba contando porque asegura el abastecimiento en esta primera etapa para Arrupá y el sur de Posadas y en la segunda y tercera etapa hay acueductos para la parte norte de Posadas y el centro que también estamos gestionando con la provincia como para que esas obras no se corten y que tengan continuidad para que pueda ser ejecutada en su totalidad pero bueno, eso va a solucionar el problema de las conexiones clandestinas por ahí que estamos teniendo en los sistemas de abastecimiento nuestros en la zona de Arrupá y que estamos teniendo en la zona de Arrupá y que estamos teniendo en la zona de Arrupá ¡Gracias!